Música Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar Algo de amar y un licor, que no me haces olvidar Y me siento como un par de, hasta el mar y un mar Algo de amar y un licor, que no me haces olvidar Y me siento como un cobarde, hasta el mar Música Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar Música Te diste, no sé por qué, si que me querías ver Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar Te voy a esperar Algo de amar y un licor, que no me haces olvidar Algo de amar y un licor, que no me haces olvidar Y me siento como un cobarde, hasta el mar y un licor Algo de amar y un licor, que no me haces olvidar